y esa dejada que engañó mira pues esto no es habitual pero buena elección y buena clausura de punto pero bueno su tarea la está haciendo y a buen ritmo poquito más de hora y media lleva en pista qué bien está encontrando esos angulitos con él bueno pues como saca el puño sólo se puede aplaudir más de 15 o más de 20 que es lo que estamos viendo aquí en el partido puntazo ahora ganándole metros a la pista bueno pues lo consigue daniel veredez 7-5 no ha boleado todo lo bien que hubo qué dejada tan inteligente tan sutil y ahora sí te da doble falta y ahora sí te da doble falta y ahora sí te da doble falta